Inscripción de asignaturas UFG. Realiza la inscripción de asignaturas desde el portal del estudiante UFG. Accede al portal del estudiante desde estudiantes.ufg.edu.sv. Ingresa tus credenciales de estudiante y da clic en iniciar. Encontrarás la opción de inscripción de asignaturas en el extremo derecho de tu pantalla principal, en la sección de enlaces. Al ingresar a la inscripción de asignaturas, se te muestran los términos y condiciones que debes cumplir para seguir con el proceso. Al hacer clic en aceptar términos y condiciones, se te presenta una sección de anuncio, donde conocerás noticias importantes sobre tu plan de estudio. Y como último paso, se te muestran los requisitos que debes cumplir para poder realizar tu inscripción de asignaturas. Si has solventado los requisitos pendientes y aún no te aparecen reflejados, haz clic en la opción Tienes un problema, lee las indicaciones y haz clic en actualizar requisitos. Haz clic en iniciar inscripción. A continuación, se te muestran las asignaturas ofertadas para el ciclo y nivel de estudio académico que posees. Al seleccionar una asignatura, se desplegarán los horarios disponibles para que puedas seleccionar uno de ellos. Al tener dos horarios iguales, en día y hora seleccionados, la asignatura seleccionada será marcada en color rojo, para que puedas seleccionar un horario diferente y así poder seguir con tu inscripción de asignaturas. Al seleccionar cada uno de tus horarios, se te mostrará un resumen de horarios seleccionados al lado derecho de tu pantalla, donde encontrarás indicadores del ciclo actual, carga académica y materias selectivas disponibles para inscribir. En la parte superior, encontrarás el botón Ver mi horario, donde se te muestra la distribución de tus asignaturas durante la semana. Si tienes un comentario, puedes colocarlo en la sección de comentarios seleccionando la categoría, ingresando tu correo electrónico institucional y describiéndolo en la caja de comentarios. Al finalizar la selección de asignaturas, a inscribir, haz clic en el botón Siguiente. A continuación, se te muestra tu talonario virtual. Revisa a detalle y haz clic en Confirmar inscripción. Al finalizar, serás dirigido a la vista de horarios inscritos, donde puedes imprimir el comprobante de tu proceso de inscripción al ciclo actual. En el menú desplegable, haz clic en talonario virtual, donde encontrarás tus cuotas académicas y los medios de pagos disponibles. Universidad Francisco Gavidia. Powered by Arizona State University.